Hola mis cracks de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal del más futbolero de la plataforma YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando. Aucas demostró una vez más su actual jerarquía en el fútbol ecuatoriano y está rumbo a escribir una página histórica. Con gol de Edison Vega, el elenco quiteño superó 1-0 a Barcelona en la final de ida de la Liga Pro. El encuentro se disputó la tarde de ayer en el Estadio Monumental con una asistencia de 60.000 personas. Así el camino hacia el título para el ídolo del pueblo está cada vez más claro. Pues su fútbol superó al juego que mostró al elenco quiteño a pesar de que los primeros minutos del cotejo estuvo parejo. No obstante con el pasar del tiempo las llegadas de peligro con cada arco se evidenciaban y los hinchas hacían su fiesta en los graderíos esperando el tan ansiado gol de su equipo. En los primeros 15 minutos de juego Barcelona tuvo más claridad con sus llegadas comandadas por su capitán Damian Díaz. Sin embargo la seguridad de la saga uquista y el liderazgo de Hernán Galíndez fueron los factores principales para que el resultado se mantenga en cero. De igual manera Ucas aprovechó algunos errores en la defensa a María para poner en apuros a Saber Burray. Quien desvió en algunas ocasiones los remates del goleador del campeonato Francisco Fidirisewski a los 15 minutos. Luego de los 30 minutos el desgaste físico pasó factura a ambos elencos las llegadas a los arcos rivales fueron mínimas y el partido se lo disputó en el medio campo. De esta forma los primeros 45 minutos culminaron con un 0 por 0. El gol de la victoria para la etapa del complemento del trabajo del entrenador de los quiteños César Farías se evidenció tras el cambio de Pedro Perlaza por Caín Fará. Esta variante dio más seguridad en la defensa y también más ofensiva hacia el área contraria. Al cumplirse 65 minutos se silenció el Monumental. El responsable fue el jugador del elenco capitalino Edison Vega. Quien luego de un tiro de esquina aprovechó un descuido de su marca y con un remate desde el suelo rompió el empate en la final de ida por 1 a 0. A pesar del resultado a favor a Ocas sufrió la expulsión de Richard Mina luego de que recibiera su segunda María a los 77 minutos. Con esto rápidamente el estratega Farías reubicó a sus jugadores para mantener la ventaja. Las cosas se equipararon en el campo de juego pues el árbitro central Augusto Aragón expulsó al central del Barcelona Lucas Sosa por cometer una dura falta a Roberto Ordóñez en el minuto 84. Tras esas jugadas el cotejo se convirtió en una ida y vuelta pero la seguridad de Ocas fue más para mantener el triunfo y llegar con ventaja a la final de vuelta. El cotejo definitorio se disputará el domingo 13 de noviembre a las 18 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en Quito. Dos expulsados tuvo la final de ayer Richard Mina por Ocas y Lucas Sosa de Barcelona. 56% de posesión de balón tuvo Barcelona ante un 44% de Ocas en la final de ida en Guayaquil. Luis Kanga de Ocas fue elegido como el mejor jugador del partido. Tuvo dos quites, 38 toques y 27 pases y 74% de precisión de pases. Y tú opina en la cajita de los comentarios que te pareció la noticia más importante del día de hoy. ¿Crees que el Ocas termina siendo el campeón del fútbol ecuatoriano? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en una siguiente edición.